En este momento sale del cuarto oscuro Sergio Massa, va a emitir su voto el candidato a presidente de la nación, Sergio Massa, acaba de salir del cuarto oscuro, así se aproxima hacia la urna, con el registro de los distintos medios periodísticos. En estos momentos va a emitir su voto Sergio Massa, ahí está, las fotos de rigor, los flashes como ocurre con todos los candidatos a los cargos electivos, ahí está, Sergio Massa ahora va a firmar la planilla correspondiente, saluda a las autoridades de la mesa, ha emitido su voto entonces, uno de los candidatos a presidente de la nación, Sergio Massa, seguramente tendremos la palabra, allí desde Tigre, de la palabra de Sergio Massa. Muy buen mediodía para aquellos que todavía no fueron a votar, la Argentina hoy vive un día muy importante, para los argentinos hay 4 o 5 minutos que en la entrada del cuarto oscuro representan la definición del futuro de los próximos 4 años de la Argentina, y obviamente hoy es un día muy importante. Lo primero que quiero es a cada autoridad de mesa, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas que están colaborando en todo el operativo electoral, gracias, gracias a todos los fiscales, de todas las fuerzas políticas, a los presidentes de mesa, a lo largo y a lo ancho del país, no se ha registrado más que alguna demora en el inicio de todo el proceso de votación en dos provincias, después en el resto de las provincias vemos el trámite con absoluta normalidad. Gracias también porque sé que hoy es un día que de alguna manera nos obliga a trabajar pensando en la consolidación de 40 años de democracia, nos obliga además a concurrir pensando en el futuro de la Argentina, con esperanza, con la convicción de que tenemos la enorme tarea desde el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne, de resolver un sinnúmero de problemas de la Argentina, y de alguna manera ese es el desafío que las distintas fuerzas políticas a la hora de presentar su propuesta debemos recorrer. Por otra parte quiero de verdad agradecerle a todos ustedes los medios de comunicación que nos ayudan a marcar a lo largo del día toda la información referente al comicio y quedo a disposición para las preguntas. Primero la participación a lo largo de la mañana ha sido buena, creo que eso de alguna manera demuestra la vocación democrática del pueblo argentino, nos pone además frente al desafío de que cuando termine esta jornada, todos los argentinos salgamos unidos, abrazados y con la esperanza de recorrer en lo que viene la solución de nuestros problemas, creo que a lo largo del día se va a ir consolidando esa participación y eso es muy bueno porque de alguna manera después de 40 años de democracia nos permite a los argentinos y a las argentinas seguir consolidando un sistema. Yo la verdad es que creo que hablar del resultado a esta hora es un error, creo que tampoco hay que hacer... Que hay que esperar a que la gente vote y hay que ser respetuoso del voto popular, creo que es muy importante que en lugar de pretender forzar con una opinión el voto de la gente, escuchemos la voz de la urna y creo que en ese sentido con mucha alegría después de las 6 de la tarde vamos a ir transmitiendo los resultados y ir contando la etapa de... Perdón, vamos de a uno porque es difícil. ¿Cómo? ¿Cómo es tu día hoy? No, ahora voy como siempre al mediodía a comer a lo de mi mamá y mi papá, a lo de mis viejos, con Male, con Toto, Mili no porque está siendo de fiscal general en una escuela, en la ruta 27, así que de alguna manera compartir un rato con ellos y a la tarde tengo la responsabilidad de llegar temprano al búnker, 6, 7 de la tarde para empezar a trabajar en la comunicación de lo que creemos va a ser una excelente jornada. ¿Qué le dice la gente para el lunes? ¿Qué le dice la gente para el lunes? Que el lunes la Argentina sigue, que ayer estuvimos trabajando y que nuestra responsabilidad es cuidar a los argentinos, su trabajo, su ahorro, todo lo demás. Es parte de los que de alguna manera pretenden influir sobre la voluntad de la gente metiendo miedo, creo que tenemos que transmitir tranquilidad. ¿Cómo? Bueno, desde muy temprano estuve recibiendo, ustedes saben que hay diferencia horaria, estuve recibiendo información respecto de los argentinos que están votando desde anoche en China, que están votando desde la media mañana en Europa, así que de alguna manera la satisfacción de saber que también los argentinos que están recibiendo en el exterior van a la urna y tienen la esperanza de poner su granito de arena para construir la Argentina que viene. ¿Cómo? 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 Hoy a la noche va a ser importante y para nosotros va a ser un momento de mucha responsabilidad para seguir construyendo lo que viene. Van a largo, van a penales, Sergio, como en el fútbol, hay una larga, hay penales. Imaginá, ya que venís también del ámbito futbolero. Que lo que tenemos que hacer es dejar que cada argentino y argentina a lo largo de esta tarde vaya a la urna, exprese su opinión y a la noche con los resultados de la urna, en todo caso demos la opinión. Gracias.